En las calles de San José del Valle, en Valle de Banderas, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Nayarit ejecutaron una orden de aprehensión contra Luis Reinaldo N. por su presunta participación en hechos que, según valoración de la ley, encuadran el delito de amenazas. Trasciende que el detenido habría proferido amenazas contra una persona de identidad reservada en las que anunciaba la intención de causarle un mal o provocar un peligro directamente a esa persona, o bien a otras personas de su entorno más cercano. Por lo que, al interponerse la denuncia correspondiente, el juez de control de primera instancia del sistema penal acusatorio y oral, con sede en Bucerías, ordenó su presentación para someterlo a un proceso penal, siendo recluido en el cerezo de la misma localidad. De acuerdo con el artículo 316 del Código Penal de Nayarit, el delito de amenazas se sancionará con prisión de seis meses a dos años de prisión y multa de 10 a 50 días. No obstante, se presume su inocencia hasta que no sea aprobada su responsabilidad por la autoridad judicial, como lo marca el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para CPS Noticias, Israel Torres.